Buenos días amigos del periódico Hechos. El día de hoy nos encontramos con Quique Puga Virgen, quien no lo ubica, pues es un líder social que ha trabajado en temas de apoyo a lo que son jóvenes, adultos, en temas de prevención de cuestiones de violencia. El día de hoy nos encontramos con él, quien nos va a platicar esta aventura que está llevando a cabo en lo que va a ser su participación en el municipio de Colima. Quique, que nos platiques cómo está la situación y que nos comentes al tema. Sí, pues principalmente, como lo dices claramente, Gustavo, es una aventura donde decidimos aventarnos, ya que somos gente de retos, de metas y comprometida con los ciudadanos colimenses. El ser candidato a la diputación del Distrito 2, que nos da la oportunidad del Partido Fuerza por México, con en la cabeza nuestra candidata gobernadora, Claudia Yáñez Centeno, a la presidencia municipal, Diana Vega, y al primer distrito federal, Yolanda Verduzco. Pues en su momento nos invitaron a participar y la verdad yo lo vi en dos vertientes. Seguimos siendo espectadores desde Sociedad Civil o le entramos a participar directamente en las políticas públicas. Nosotros ya desde Sociedad Civil llevamos una agenda que le denominamos la Agenda Legislativa Social. ¿Por qué Agenda Legislativa Social? Porque eran 10 leyes que estábamos impulsando en coordinación con el Instituto, con el Consejo de Participación Social del Estado y que de esa forma, y la Red de Organizaciones Sociales del Siglo XXI. Y de esa forma nosotros estábamos generando lo que era, en el tema del Plan de Desarrollo, una estrategia donde las organizaciones de la sociedad civil pudieran ser tomadas en cuenta para el desarrollo integral del municipio y del Estado de Colima. Fue así como nos empezamos a interesar en estos temas, decirte pues que también hemos sido pioneros en leyes tan importantes, no nada más para el Estado, sino como para el país. En el Estado iniciamos en el 2006 con la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, que fue una de las leyes principales que impulsamos. De ahí surge el Consejo Estatal contra las Adicciones y de ahí surgen los primeros centros de rehabilitación de gobierno del Estado. En el Estado y en el país se hicieron cerca de 120 y 360 capas. Entonces, es algo bien importante la política pública, desde ahí empezamos a ver la importancia de los programas que se empezaron a realizar, tanto como en los municipios. Y el Estado también era parte del funcionamiento y de beneficio para las personas. La política pública es algo que nos ha interesado. También impulsamos una ley muy importante para el Estado, que es la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que era un rubro en el cual se les daba a discreción a organizaciones, que no se daba el cuidado necesario para que este recurso llegara directamente a las asociaciones civiles. Y decían que las organizaciones de la sociedad civil lo utilizaban de una forma que se lo robaban prácticamente, era la palabra que mencionaban. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Darle el prestigio a las organizaciones. ¿Cómo? Formulando que la Ley de Fomento a las Organizaciones tuviera un registro, que actualmente se denomina REBOS, Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado y lo especifica la ley. Nosotros hemos, también parte, sido en el tema de la discriminación, que fue otra ley muy importante que promovimos en el 2000, desde el 2007 hasta que se autorizó como en el 2009 prácticamente, donde se formó el Consejo Estatal contra la Discriminación. Entonces, lo que se pretende a través de esta ley era erradicar la discriminación en el Estado de Colima. Principalmente, los grupos más vulnerados son los que venían siendo más discriminados. Por eso, un compromiso que nosotros hemos realizado o seguimos realizando con la gente es tener que erradicar la discriminación y que exista conciencia en el Estado de Colima a través de promoción, de campañas. Muchas de las veces en un grupo tan sensible como el tema de adicciones no te daban empleo porque traes un tatuaje. Ahorita, actualmente, eso no es un punto para generar ni que diga en un reglamento que porque traes un tatuaje no te va a dar empleo. Entonces, se da al tema de discapacidad y tenemos una deuda con los adultos mayores. Porque los adultos mayores no les dan empleo por su edad, cuando realmente traen un cúmulo de experiencias y actitudes y generalizan totalmente que el adulto mayor no puede trabajar a esa edad. Debería de haber una evaluación como propuesta que nosotros tenemos. Es la inclusión del adulto mayor en el tema social. Eso es algo bien importante en el tema de educación, que exista en esa parte de las becas, en el tema de lo que es en el tema de salud mental, que existan los centros de atención de salud física y mental, donde no tengan que ir hasta el psiquiátrico a una consulta y se pierdan las consultas y que de esa forma también nosotros podamos, como ya estando, y si nos dan el voto de confianza, estando en el Congreso del Estado, poder legislar estas partes, estas leyes, donde faciliten al tema de salud mental. Porque el tema de salud mental, decirles que es desde niños, adolescentes y adultos. Es un tema generalizado, transversal, donde se tiene que trabajar. En el tema del deporte, vamos a ser aliados del deporte. ¿Por qué? Porque existen 1.200 canchas en el Estado. local, donde de esas canchas existen por municipio, en algunos municipios, ni un promotor deportivo. Y en otros, a lo mucho, unos seis, para atender una dimensión de este tamaño, de este número de canchas, y es donde la sociedad se puede posesionar y existan promotores deportivos de la misma comunidad. A nosotros nos interesa esta parte de la proactividad social. ¿La proactividad social de qué se trata? De que la gente se enfondere de los espacios públicos, de los espacios que le corresponden a la gente y que se sientan parte de él. Que no esperamos a que el gobierno llegue y nos haga esa labor, porque nosotros también tenemos que estar participando. ¿Cómo vamos a participar? Con políticas públicas. La gente ocupa balones, la gente ocupa material deportivo. Incentivo para el promotor que va a estar activando la cancha. Árbitros. En las diferentes disciplinas deportivas que se practican comúnmente, que es fútbol, básquetbol, voleibol, pero estamos abiertos a sumarnos a otros tipos de deportes. Entonces, el activar, pero el activar un espacio público no es nada más ir a hacer deporte. Que estén iluminados, que estén en condiciones aptas para practicar la actividad deportiva y que de esa manera podríamos hacer más por todo esto. Podríamos hacer más por nuestra gente y activar este tipo de canchas, incluyendo a la sociedad civil. Entonces, el tema de los maestros, de los sindicatos, que también es un tema muy importante, donde se violan los derechos sindicales de los maestros, de los trabajadores de los ayuntamientos, que ha sido un tema tan importante, donde los reclamos de los mismos ayuntamientos, de los trabajadores, pues no cumple el ayuntamiento con brindarle los derechos que el trabajador requiere bajo ley. Entonces, vamos a estar también trabajando por esta parte. Por eso, el tema del transporte, de los taxistas, que independientemente de los derechos, las concesiones. Las concesiones que no sean adecuadamente para los taxistas que han trabajado y que han sido conductores durante 30 años que tienen que pasar para recibir, o 25 años para recibir un derecho de taxi. Y estos derechos de taxi muchas veces se los han dado a personas que no les corresponden. y siguen los conductores, siguen trabajando y en el tema de salud. No hay un lugar donde se les atienda a los conductores. ¿Por qué? Porque posteriormente traen problemas de salud, de riñones, de vista. Entonces debe haber temas que se tiene que legislar para que se le dé atención al conductor, al taxista, al transportista, al conductor que necesita tanto como ellos y su familia en el tema de vivienda. No tienen programas de vivienda. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que tratar. Venimos del tema social, venimos de sociedad civil, somos sensibles al tema, somos sensibles a lo que pasa día a día en la calle. ¿Por qué? Porque a diario lo estamos viviendo. Y eso nos ayuda a tener mayor acercamiento con la gente. Ahorita visitando las colonias me da mucho gusto porque lo único que veo son amigos. Lo único que veo es gente que se quiere sumar al proyecto Kike Puga, que es un proyecto de todos. Es un proyecto del barrio, es un proyecto de las canchas, es un proyecto de las colonias, es un proyecto para adultos mayores, para jóvenes y para madres solteras. Que queremos también. Nos han pedido guarderías donde el tema de guardería sean atendidas por las mismas madres solteras de la comunidad. Que se den empleos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber con quién dejan a su hijo. Necesitan capacitación y necesitan recursos para poder ser tomadas en cuenta de decidir. Existe un terreno en alguna colonia y el ayuntamiento le da el uso que ellos creen que está bien. Pero es importante que el día de hoy se tome en cuenta la ciudadanía qué quisieran en su comunidad. Que hubiera un censo y dijeran qué es lo que tú necesitas porque la política pública de Kike Puga es bajo las necesidades de la gente. ¿Qué necesita la gente para poder hacer un proyecto positivo y un proyecto de desarrollo para el Estado de Colima? Eso es lo que nos interesa. Por eso vamos a estar visitando casa por casa. Vamos a visitar tu colonia en el segundo distrito. Ya iniciamos en Torres Quintero, en Albarrada. Hoy vamos a estar en Prados del Sur, en Placetas, Fátima. Vamos a ir casa por casa recabando las necesidades de la gente porque así es como se hace una política. Nosotros en la sociedad civil le denominamos un ejercicio democrático, social e incluyente. Y así deben de ser las políticas públicas. Lo hicimos en el tema de salud mental. Hicimos un diagnóstico excelente con algunas instituciones, maestros, voluntarios, colegios de psicólogos, colegios que se sumaron de médicos. Y queremos seguir participando con las organizaciones de la sociedad civil mano a mano y hombro a hombro. Con la gente de la sociedad civil en general porque a nosotros nos interesan las propuestas de todos. Es lo que nosotros queremos hacer en este proyecto. Por eso claramente, Gustavo, me comentabas que qué era lo que, por qué nos habíamos animado a esta aventura, participar en esta aventura. Para nosotros es algo muy bonito en estos días que hemos experimentado esta sensación de ir a las colonias y que vamos a regresar a tu colonia. Vamos a regresar. El Congreso no va a ser un Congreso donde la política pública se des de ahí. Necesitamos hacer foros en las colonias de las necesidades que ocupa la gente, que necesita. ¿Sabes qué? Hay una política pública para transportistas, pues vamos haciendo un foro en su casa, en los transportistas. Nunca han sido tomados en cuenta de esa manera y nada más toman un grupo de personas que son los que opinan por todos. Nosotros necesitamos que todos opinen, llevar estas propuestas al Congreso ya estando y favoreciéndonos con la confianza de su voto y que esa forma nosotros es como vamos a poder hacer un colima diferente, hacer un nuevo colima. La fuerza del barrio es algo que me interesa. Es algo que nada más van a pedir su voto cuando llegan cada tres años o cada seis años a elecciones. Cada tres años para los presidentes municipales, cada seis años para diputados federales y gobernador y senadores. Entonces no se trata de eso. Nada más la gente se ha sentido, a lo que me comentan, muy usada y la verdad la gente tiene mucha necesidad. La necesidad de que el mismo gobierno, los gobernantes, los diputados, volteemos hacia donde tengamos que voltear para llegar a encontrar soluciones para la gente, para colima y principalmente aquí en el Distrito 2, que es donde nos corresponde participar en este proyecto. ¿Algo más que quieres agregar? Pues decirles que en Quique Puga siempre van a encontrar un aliado, una persona sensible a todas las problemáticas y que vamos a estar visitándote casa por casa. Vamos a estar tocando tu puerta y vamos a estar platicando contigo que es lo que más nos interesa. Decirte que te vamos a llevar nuestras propuestas así como lo mencionamos ahorita y que queremos participar en política pública porque sabemos que unidos y en el Congreso vas a tener un diputado con fuerza para colima. Entonces es día, es hora que la sociedad civil debe concientizar su voto, debe hacer conciencia por quién va a votar, porque el pueblo es el que le da poder y pone a la persona que nos va a representar. Entonces al hacer conciencia de tu voto, eso para todos nosotros, para colima, nosotros estamos en fuerza por México, somos el Partido Rosa, el partido que nos dio la oportunidad a varios compañeros de sociedad civil. Lógicamente el 6 de junio te pedimos tu voto razonado, tu voto consciente para que de esa forma tú puedas estar contento de la persona que pusiste y que te va a representar tanto como en el Congreso como en los diferentes cargos para presidentes municipales y diputados federales. Ese es mi mensaje para la comunidad, para la gente, para la sociedad colimense y aquí en Quique Puga siempre van a encontrar un aliado. Y tu amigo Quique Puga te dice que vamos a estar legislando con fuerza para la gente.